Para que podamos tener una mejor educación, a través de este curso, muchos dicen y muchos quizás han podido escuchar por los pasillos de sus instituciones, decir a muchos no nos capacitan, no nos ayudan, no nos dan instrumentos, pero hoy este gobierno regional que lidera nuestro gobernador regional, el doctor Luis Hidalgo Quimura, no solo vemos una gestión de procesos, no solo vemos una gestión de personal, nosotros también vemos una gestión de capacitación a otro personal. Porque al estar capacitados ustedes y actualizados, podemos mejorar nuestra gestión. Y es el camino que queremos nosotros enrumbar, pedir a ustedes que nos apoyen, que conjuntamente veamos, no al que está a mi costado, sino veamos el común, que es maravilloso. Muchas gracias y damos por aperturado este curso-taller Invierte-P, que va a ser el beneficio de cada uno de ustedes. El gobierno regional ha realizado el día de hoy el curso sobre el Invierte-P y sobre la fase de ejecución presupuestaria en el CIAP, para lo cual está dirigido a todo el personal del gobierno regional y también a los gobiernos locales y a la Universidad Amazónica de Madre de Dios. Lo que buscamos con el curso es que cada uno de los involucrados en la gestión de inversiones mejore el nivel de ejecución y conozca todos los sistemas administrativos que contribuyen al desarrollo del Departamento de Madre de Dios. Es importante para todos los funcionarios y también involucramos a los gobiernos locales para que participen de este evento. ¿Es importante estar actualizados en este tema? Así es, es importante estar actualizados sobre el sistema de programación de inversiones porque es un sistema transversal a la ejecución, es el sistema y el ente rector de los proyectos de inversión. Acá vemos a todas las áreas de la gerencia de infraestructura, la gerencia de recursos naturales, la gerencia de desarrollo económico, la OPMI que es quien organiza este evento, las unidades formuladoras. En realidad el evento es para todos los involucrados en el sistema de programación de inversiones que son las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversiones. La política del doctor Hidalgo Quimura es que cada uno del personal esté capacitado para que cada uno puedan cumplir con la gestión estratégica y ejecutar los proyectos de manera adecuada dentro del cumplimiento del marco legal normativo del Sistema Nacional de Programación Gestión de Inversiones.